¡Hola! ¿Qué tal? Mi Melena y yo les damos la bienvenida a este video. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a hacer otra reseña así, súper desmenuzada. En este caso, de una paleta de sombras, la Girl Power de Blush Bar. Esta paleta la compré hace como un mes y pico, entonces ya la he utilizado un montón. Me la llevé para trabajar, entonces a continuación les voy a contar todo, todo, todo sobre esta paleta. Esta paleta es el primer lanzamiento, creo yo, de la marca Blush Bar como propio. Ustedes saben que Blush Bar es una tienda que distribuye maquillaje de alta gama, entonces esta paleta la verdad me tenía muy curiosa porque ellos han tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas marcas de muy buena calidad. Entonces, esta paletica llevó unos buenos años de estudio y de desarrollo. Y se nota. Yo la conseguí en la tienda física de El Tesoro y mi experiencia de compra, la verdad, fue como entrada por salida. En Blush Bar, por los protocolos ahora, no se puede hacer testeo de nada, ni siquiera la abrí. Yo dije, no, no, no me voy a poner a comparar, no sé qué, porque ustedes saben que yo soy muy cositera para las paletas. Entonces, cuando no tienen un tono suficientemente oscuro para mí, o los tonos son muy fríos, o no tienen suficientes mates, o es demasiado brillante, yo digo, ok, no. Y esta paleta no es una paleta barata, esta paleta tiene un valor de $125,000 pesos, yo confirmo. $125,000 pesos, que cuando uno lo piensa así como neto, destacada, el total, sí se hace un poco costoso. Pero, si hacemos la división de los 12 colores que la paleta trae por el valor, cada sombra o cada color tiene un valor como de, a ver, a ver, miremos. Ay, no tiene 12, tiene 15 colores. Nos da un total de $8,300 pesos, o sea, es como el valor de una sombra individual de Ame, de Sammy, de Vogue. Entonces, en ese sentido, es un gangazo, porque ya les voy a mostrar un poquito más de la fórmula. Esta paleta trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonos mate, apenas. 6 tonos mate, y el resto son unas fórmulas como entre satinadas y metalizadas. Satinadas quiere decir que tiene un brillo como muy molido. Miren, no se ve como partícula así súper grande, mireyuda. Y metalizada es como esta o esta, que son sombras reflectivas. Pero ninguna es así como una textura súper pesada, con mucha mireya, no. Bueno, la primera sombra que uno ve es la azul. Esta sombra, la verdad, no la he utilizado tanto, porque obviamente los neutros y los mate son lo mío. Pero, es súper bonita, tiene una textura muy fácil de trabajar. Todas las sombras tienen una muy buena formulación, o sea, de verdad. Yo la probé en mí, en el trabajo durante todo este mes, y me encanta porque es súper fácil de trabajar. Las sombras se difuminan sin ningún problema o esfuerzo, es la palabra. Es una paleta de sombras para maquillarse súper rápido. Y yo quería cambiarme un poquito este look, como que estoy así toda neutra. Entonces, quiero ponerme este tono, que se llama Be Fierce, en todo el párpado móvil. La paleta, no sé si todavía es una promoción válida, pero a mí me dieron esta brocha, que me ha... ¿Si es esta? No, no es esta. ¿Dónde está? Este, que me ha gustado mucho, es de la marca Blush Bar, también es súper suavecita. Al tomar la sombra, ellas tienen un poquito de, como que se riegan, de fallout o kickback, o como sea que se diga en español, no hay término para eso. Y es que la sombra empieza como a volar un poquito por la paleta, por lo que se puede ensuciar fácilmente. Pero miren lo fácil que es. A mí la verdad, pues yo no sé qué más decirles. Ya les voy a mostrar, obviamente, todos los swatches, así súper detallado. Eso sí, miren los acabados que tiene. No son acabados muy llamativos para esas chicas que les gusta como mucho brillo, mucho contraste. Es una paleta, la verdad, como calmadita. O sea, no es el típico café neutro, aburrido, yo. No, sino que tiene unas propuestas chéveres. A mí la verdad, me ha gustado mucho y no creí que me fuera a gustar tanto porque no es café. Voy a comenzar entonces de claro a oscuro. Primero, Dream Big. Es un beige como perladito. O sea, por perlado me refiero al acabado que tiene la sombra. No es completamente mate, tiene como un brillito muy sutil, muy bonito. Pero por eso casi no la he utilizado tanto. La siguiente es Blush Girl. Son súper suaves. Todas las sombras son súper, súper suaves. Pero es muy consistente como en fórmula. Este es Blush Girl. Miren qué bello ese tono. Incluso lo pueden utilizar de rubor. Yo a veces he utilizado algunos de estos colores en el rostro. Utilicé algunos brillantes como iluminador y también los rojizos como rubor. Be Yourself es el tono que más he utilizado. Por obvias razones. Café, mate, transición, básico. Eso es lo mío. Y se ve así. Y el siguiente color es Love Yourself. Este color es divino, miren. Es una gama que yo la verdad no me esperé utilizar tanto y amar tanto. El siguiente color es Make It Happen. Esta sombra me puso a dudar muchísimo de la paleta porque es un café muy grisáceo. Pero, trabajando como la paleta completa, siento que es un buen complemento. Miren que es súper gris. Ay, esta no va a pigmentar tanto con este swatch. Vamos a hacerle otra pasadita. Así se ve. Make It Happen. Y miren el desastre que hice. Lo que más me ha gustado de esta paleta es el formato que tiene. Ah, bueno. No les comenté. Viene en un cosito plástico que la verdad no me gustó. Porque cuando vienen en caja es más fácil mantenerlas como en la caja para que se protejan. Para que los bordes de la paleta no se empiecen como a raspar o a desgastar. Pero, esta paleta la verdad estuvo, está muy bien hecha. El empaque tiene como plastificado. No sé, o sea, es cartón. Pero, es muy fácil de limpiarla. Y no queda como mojada. No les había mostrado que tiene un mega espejo. Que lo tengo súper sucio porque como la limpio al finalizar como la jornada de trabajo. Entonces está como todo sucio el espejo porque casi no lo utilizo. Pero, es que me encanta el tamaño. Es de muy buena calidad. Me gusta mucho como el detalle que tiene acá. Y miren como se ve por fuera. Tiene un cierre magnético. Que es demasiado... ¿Cómo es la palabra? Como, ay, qué rico. Bueno, seguimos con los swatches. Good heart, heart... Ay, odio los nombres en inglés. Good hearted, hearted, heart... Bueno, esta. Buen corazón o lo que sea. Es una sombra satinada. Aluminada. Ay, esto es divina. Y esta. Y también Always Shine. Que es este dorado. Me encanta porque no es un dorado amarillo. Sino como... Café sudo. Y siento que así complementa mucho mejor. Como diferentes tonos de piel. Porque no es un tono tan contrasal. Ay, no, es que es divina. Este tono me encanta. Y estos dos los he utilizado como iluminador. Porque miren que tienen una fórmula como súper suavecita. Que no resalta la textura de la piel. El siguiente color es You Go Girl. Este casi no lo he utilizado. Pero hoy le di una probadita. Y es un color muy interesante. Porque tiene un poquitico de brillo. Es como un satinadito hermoso. Miren. El siguiente color es Be Fierce. No sé si ahí logran ver lo mucho que lo he utilizado. Ay, está suave, suave, suave. Como mantequilla. Ay, ya me voy a empezar a ensuciar. Ay, este color es divino. No es que todos. Miren eso. My basic dreams. Y la siguiente. Esta sombra. No sé. Es como. Es muy rara. Es negra. Con un poco de brillo. Pero funciona perfectamente para dar dimensión. O sea. Si uno quiere. Puede aplicarla como. Sobre todo el párpado. Con movimientos de. Como para depositar el color. Y también los brillitos que tiene. O. Uno puede como. Barrerlos un poquito. Para que. De más dimensión en el párpado. Ay, yo no sé. Pero este color. Lo he utilizado también. Hasta para. Como hacer delineados. Y. Da un. Toque súper bello. Como con esos brillitos que tiene. Miren. Ay, pero a mí se me ve súper gris. Pues era por el reflejo de los brillos. Miren que los brillos son súper sutiles. No sé. Casi. A ver. Y los brillos son como dorados. Y verdes. Es como. Duocromático. También tiene como. Un poquito de rojo. No sé. Es muy interesante. Pero casi no se ve en cámara. Yo creí que esa sombra. No la iba a utilizar. Pero la verdad. Estoy muy impresionada con la fórmula. Y le he sacado muchísimo provecho. Este color. No lo he utilizado. O sea. Hoy me lo estrené prácticamente. Porque. No sé. Lo veía muy frío para mí. A mí se me ve como más rosada que. Que morada. La siguiente es. Pretty Sweet. Que. En el empaque no se logra ver. Pero tiene un poquito de destellos. Como. Plateados. Y es su. Esta es de las sombras más suaves de la paleta. Súper. 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 Hiper. Mega suave. Súper. Mantequillosa. Esta se ve así. Es como. De mi tono de piel. Y no sé si ahí logran ver. Como. El. Satinadito que tiene. Casi no lo he utilizado por eso. Pero. Le tengo que dejar el miedo. A. Estas como. Texturas diferentes. Ay. Qué linda. Sí. Tengo que. Sacarla un poquito más. La siguiente es. Good Vibes. Que es como. Un cobre. Es una sombra. Como. Satinada. La siguiente sombra. Es. Girl Power. Es otra sombra. Satinada. Slash. Metalizada. Sino que. Bueno. Yo. Creería que es más satinada que metalizada. Ah. Güey madre. Qué poderoso ese color. Miren. Qué bello. Y por último. Never Fear. Este color. Es. Una fórmula también súper suavecita. Yo me lo he aplicado solamente. En la línea interna de agua. Porque me encanta hacerme como ese pop de color. Y hace mucho rato no me lo hacía. También es satinadita. Miren que son tonos muy fáciles de utilizar. La fórmula me gustó mucho. El empaque también. Ya les voy a mostrar. Lo fácil que se limpia. Es cuestión de tener paciencia. Eso me gustó mucho porque hay materiales. Es como en estos cartones que se quedan como manchados. Como que absorben la sombra y no dejan que uno pueda limpiar súper bien. Pero bueno miren. Se deja limpiar súper fácil. Tanto por dentro como por fuera. O sea miren que no tiene manchas. Y la he utilizado un montón. La duración de estas sombras es 10 de 10. O sea estas sombras me duraron. Una siesta. Estregada de ojos. Y llorada. Doble. Entonces es una muy buena calidad. Se adhiere muy bien a la piel. Yo siempre 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 utilizo corrector de bajo. Y me gusta ayudar el performance. O como el desempeño que puedan tener las sombras. Porque normalmente nunca las utilizo sin prebase o sin corrector. Entonces para que sea justo pues con el producto. Lo apliqué como lo hago normalmente. Y me funcionó súper bien. Otra cosa que noté de estas sombras. Las que son como rojizas. Yo no sé cómo lo hicieron. Pero estas sombras no manchan. Les voy a mostrar. Cuando me estaba retirando los swatches. La piel quedó completamente limpia. Entonces por ese lado bien. Pues es un poco molesto cuando uno se maquilla. Y el otro día todavía tiene como residuos de maquillaje. Pero porque penetra y te mancha. O sea no como porque uno se desmaquille mal. Entonces eso me pareció como un punto a favor. Dice que dura 12 meses después de abierta. Las sombras pueden llegar a durar un poco más. Dependiendo de las condiciones climáticas. De donde uno la guarde. Si de pronto la guardas por ejemplo en el baño donde hay humedad. O en un lugar donde le esté dando el sol. Puede que la fórmula sea comprometida. Todavía obviamente no les puedo decir como. Ay me duró tanto tiempo. Pero normalmente las sombras duran mucho. Es cruelty free. Y es hecha en China. Respecto a los productos cruelty free. Y el hecho de que estén hechos en China. No hay ningún problema. Porque el gobierno solamente exige. Que sean probados en animales. Los productos que se distribuyen en el país. Los que son manufacturados en el país. Pero son exportados. No tienen como ese requerimiento. Entonces no es preocupación. Pues como el lugar de origen. La verdad esta paleta me encantó. Yo no creí que me fuera a gustar tanto. La recomiendo mucho. Si de pronto pueden adquirirla. Si estos son los tonos que a ustedes les gustan. La he utilizado en pieles claras, medias y oscuras. Y funciona perfecto en todas ellas. Solamente que para las pieles oscuras. Es un poco más cerrada como las posibilidades de las sombras. He utilizado como estas dos. Y la sombra negra. Las brillantes. Pero no el resto. Igual funciona súper bien. No sé qué más decirles. Espero este video les haya gustado muchísimo. Déjenme saber en los comentarios. Qué les pareció esta reseña. Qué me faltó mostrarles. Qué me faltó decirles. Voy a estar allá súper pendiente de los comentarios. Y si les gustó este video. No olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse para ahora sí seguir viendo muchísimo más contenido. Gracias por estar acá. Hasta pronto. 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 Gracias.